¡Basta! ¡Uno más que lo sé! ¡El último! Bueno, está bien, vamos a hacer el de... Travies, travies. ¿Hacemos traviesos? Hacelo, yo no lo hago. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Vamos viendo otra vez. Bueno, me encanta... Atención al corte, ¿eh? Con buena onda, ¿viste? Y no te corta. Vamos. A ver, ¿eh? ¿Te está sonando? No, todavía no. ¡Ay, por favor! Me está andando una llamada, me dijo el tipo. Sí, pero aparte tocó un numerito. Sí, tocó algo. Ahí viene, Pachú. Travesti. ¿Sabes, travesti? ¿Por qué el avión? ¿Qué tiene que ver el avión? ¿Qué voy yo? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Por el aviso? Sí, contame, amor. ¿Qué aviso leíste? El de... Piden traviesas. ¿Cómo? El que piden traviesas. ¿Vos tenés experiencia? Sí, bueno, soy... Marilú. Me tenés que conocer. No, la verdad es que no te dedico. Marilú, ¿cuántos años tenés? Veinticinco. Ajá, veinticinco. ¿Tus medidas, Marilú? Eh... Ciento veinte. Sí. Ciento treinta. Sí. Ciento cuarenta. Qué bárbaro. Ajá. Estás hecho una fiera, Marilú. Algo de eso. Ajá. Escuchame, yo trabajé mucho en España, en Brasil, en Europa, hice shows. Sí. Ajá. Mi mamá también era traviesa. Ajá. Así que... ¿Tus medidas, reales? No, esas son. Bueno. Marilú, lamentablemente, ya te digo que no porque estoy necesitando otro tipo de chicas. ¿Qué tipo de chicas buscas? Eh, más bien flaquitas, altas y delgadas. Bueno, tengo a mi hermana. Hola. Bueno. Bueno, ¿te paso con ella? A ver. ¿Hm? Hola. 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 No, no. Hola. Me cortó. Ay. Claro, buscan flacas. Me pongo histérica, que me corten. Bueno, va, va. Lo querés hacer de nuevo, yo no. Yo prefiero hacer ninguno más. Se acaban los llamados. Un aplauso para los llamados de hoy. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. No.